Bueno, como yo modero, me toca a mí iniciar la conversación. Nos vamos a repartir la participación y quiero iniciar yo con una pregunta, señor Lipovetsky, que tiene que ver con las dinámicas, con las fuerzas que estructuran nuestra vida actual. Una idea predominante sobre la economía de mercado, sobre el capitalismo, es que es un sistema que ha creado un mundo deshumanizado, frío, mecanizado y más propenso a crear fialdad que belleza. Pero en su último libro, que les menciono a ustedes, La Estatización del Mundo, usted intenta dar una imagen menos apocalíptica, más compleja, incluso paradójica del capitalismo a través de lo que usted llama el capitalismo artista. ¿Podría explicarnos de qué se trata esto? El capitalismo artista. Primero, muchas gracias por su invitación. Estoy encantado de este encuentro ante un público joven para quien el capitalismo artista va a representar los retos del porvenir. Muchas gracias a ustedes por su presencia esta mañana. En este último libro, traté de regresar sobre un estereotipo que es antiguo, por cierto, que data del siglo XIX, según el cual la edad industrial, el mundo de la máquina, destruye la belleza, destruye la sensibilidad, porque no fabrica más que cosas anónimas, el artesano desaparece, provecho de la máquina, es el mundo de Charlie Chaplin, no hay belleza ahí, los productos se parecen, son objetos estandardizados, y la crítica siguió con los medios, el cine, con sus series B, las películas de vaqueros muy repetitivos, y la tele, no hablemos de eso, con programas hechos únicamente para ocupar el tiempo o que se denuncian como siendo estúpidos, etcétera, etcétera. En el libro, no he dicho que estas cosas no existen, estas realidades existen, pero hay otras. Y hay otras realidades desde mediados del siglo XIX, desde que surgió el capitalismo industrial. Lo voy a hacer muy rápidamente, porque el libro es grande, son 500 páginas. Voy a ser un poco rápido, pero es para mostrar la complejidad de las cosas. donde las cosas empiezan a cambiar sensiblemente es en el comercio, en el mundo del comercio. A partir de mediados del siglo XIX, están lo que los americanos llaman department stores, las grandes tiendas departamentales, que van a traer un cambio radical, un cambio tan radical, que Zola lo usará para escribir un libro magnífico que se llama Para la felicidad de las damas. La revolución está en que la tienda, que por mucho tiempo era un lugar, era un bazar, donde se ponían productos, la gente venía y compraba. Y Boussicou, que es el primero que lanza este proceso, va a transformar una tienda en una especie de templo de iglesia de la belleza, con vitrinas, con escaleras, con cortinas, cúpulas de luz, manequís, que enseñarán los modelos, la decoración de las vitrinas exteriores, la manera de iluminar por todos lados, y que va a ser percibido por los parisinos, porque es alrededor de 1860, como una verdadera maravilla. Se le llamó la octava maravilla del mundo. Nadie había visto esto. Las tiendas antes no tenían ningún encanto. Tenemos un primer modelo para entender mejor que va a cazar, que va a unir comercio y belleza. Business y seducción. Business y seducción. El comercio es la puesta en escena. Esto es una anécdota, pero les va de risa. Es la época en donde aparecen las primeras figuras de lo que se llama la cleptomanía femenina. No la de los pobres. Es la clase media, relativamente acomodada. ¿Qué pasa? En francés dicen revientan. No pueden resistir las mujeres con todas estas cosas magníficas, estas vajillas, esos tapetes. Las mujeres no pueden. No pueden. Están atrapadas y roban. Lo que hace que va a haber en esa época primeros escritos muy serios hechos por psiquiatras de la época que diabolizan la tienda departamental como un lugar de tentación. Los hombres tienen el burdel y las mujeres tienen la tienda departamental porque ahí su deseo está al máximo y bueno, no pueden ir robando. La tienda departamental se vuelve un estímulo para el goce, para el deseo. Es visto como un lugar de belleza y seducción y va a ser copiado en el mundo entero. En Inglaterra, en Italia, en España, en Estados Unidos, por supuesto, que van a ser con verdaderos teatros en el interior. Voy a pasar rápido sobre esto, pero ven ustedes lo que sucedió. Tenemos una imagen del capitalismo que podemos decir manipulador totalmente. Eso es otro asunto y hablaremos de ello. Pero ya no estamos en una lógica de la industrialización modelo de la máquina de la fábrica. Como vimos ayer en Fundidora, el mundo industrial que hace acero, las minas denunciadas por Zola. El trabajo, es la mano, es el horror, es el infierno de la mina. Aquí es el paradise, el goce, el placer, la decoración. Esto es un ejemplo, pero hay mil otros. Ahí nace la publicidad moderna con creadores que van a hacer afiches tan bellas que ahora están en los museos. Venimos a admirar los afiches de Mouchard de Toulouse-Lautrec que son verdaderas maravillas. Aquí está de nuevo el matrimonio entre lo comercial y el arte porque se trata de arte. Un afiche es un arte comercial, sí, pero un arte comercial no deja de ser un arte. Vamos a seguir hablando de esto después. Los muy severos dicen no, si el arte es comercial no es arte, esa es una posición, pero también puede tenerse otra posición, decir, sí, es un arte, un arte específico que es un arte comercial. Tercer ejemplo, el cine. Cuando me dicen que el capitalismo es incapaz de producir cosas estéticas es una contraverdad manifiesta. Desde 100 años el cine, que como lo decía Malraux, es a la vez una industria y un arte, no cesa no cesa de hacer soñar a las masas. Millones de gente han soñado ante relatos que hacen reír, que hacen llorar, que tocan nuestros sentimientos, que suscitan la admiración ante las bellezas de las estrellas, que son una creación total. decir que el capitalismo entonces es incapaz de hacer esto es una contraverdad y habría que mostrar cómo desde los años 20 el diseño transformó nuestro entorno cotidiano. Hay un debate muy interesante porque en el siglo XIX había un conjunto de escuela que eran de Rushkin y Morris que eran enemigos de la máquina. Decía la máquina no puede producir belleza, entonces ellos eran nostálgicos del artesanado. Pero había otra escuela enfrente de esta es la que va a dar el Bauhaus y ellos consideraban que lo que hay que hacer es una estética adaptada a la máquina. Tenemos que crear un arte, una belleza, estilo con las herramientas de la modernidad y no estando en la nostalgia del pasado. Por supuesto ellos fueron los que ganaron y desde entonces el diseño es capaz de producir cosas que pueden ser condenables que ven mucha gente que ve el desperdicio en los impactes productos vulgares, kitsch, pero al mismo tiempo es lo que también hizo soñar generaciones de personas. El carro, hay diseños magníficos, diseños de aviones y hoy aquí también el diseño el diseño de Apple con estos objetos magníficos, sensibles que nos gustan, que uno quiere conservar consigo, etcétera, etcétera. Pienso que el capitalismo artista es una invención del siglo XIX, empezó muy chiquito, su reinado no cesa de crecer, pero eso no quiere decir que vamos hacia un mundo cada vez más bello, simplemente un mundo en el cual el mercado integra sistemáticamente el parámetro estético, no es lo mismo. Es un punto muy importante. Decir que hay estetización del mundo no quiere decir que vamos hacia un mundo hiperbello, cada vez más bello, no, no es cierto. Es simplemente que las industrias de consumo que hablamos de estas, no hablamos de la finanza, las industrias del consumo integran el parámetro estético, graficadores, diseñadores, estilistas, gente de imagen que están ahí para vender los productos, pero decir que uno introduce el parámetro estético, eso es el principio, pero hay detalles y en los detalles hay dinero que invertir, hay riesgos, se puede invertir mucho dinero o no mucho, puedes escoger tal arquitecto en vez de tal otro, después, y después lo que ustedes saben, todos tenemos, todos queremos cosas bellas, pero no tenemos suficiente dinero, entonces el pantalón no es lo que usted quisiera tener, pero bueno, después es una cuestión de grado que hace que efectivamente el capitalismo artista produce cosas que no nos satisfacen, por ejemplo, los programas de tele, que no son el modelo absoluto de lo que podríamos llamar el arte y la estetización del mundo, programas vulgares, aburridos, etcétera, porque hay cuestiones de inversión, de alternativas, hoy en día el capitalismo entendió que para vender no se venden productos, se venden emociones, estética, estético está usado en el sentido griego, aístesis, es la sensibilidad, los mercados estéticos del capitalismo son mercados de la sensibilidad, no únicamente bello, una película puede mostrar cosas que no son necesariamente estéticas en el sentido del arte, pero que son muy profundamente estéticos en el sentido de que afectan a las personas, hacen reír, hacen llorar, etcétera, y estamos ahora en la sociedad de hiperconsumo, en sociedades en las cuales las industrias producen, comunican, comercializan y hacen que la gente consuma productos de sensibilidad, que a veces son puramente estéticos, por ejemplo, la industria planetaria enorme enorme de los cosméticos, es una economía enorme, que está menos con la sensibilidad que la estética propia, porque ahora ya es un poco complicado, porque no hay, porque ahora hay perfumes, está la cirugía estética, todos los sistemas para relajarse, para sentirse bien en su cuerpo, en su cabeza, etcétera, todo esto son mercados fundamentalmente estéticos, y son estos mercados estéticos, entre nos, que mueven la máquina económica, porque hoy el crecimiento en los países desarrollados, está llevada por el consumo de los hogares y el consumo de los hogares esencialmente, que es lo que consumen productos, por supuesto, productos alimentarios necesarios a la existencia, pero en el mundo de hoy lo necesario, aparte un pequeño segmento que es el de low cost, de los productos discount, que son los más baratos, es una fracción limitada de la gente no quiere eso, o quieren esto, pero combinarlo con otra cosa, el capitalismo artista estetiza el mundo, lo sentimentaliza, lo emocionaliza, y al mismo tiempo que cambia el mundo, nos cambia a nosotros, nos ha cambiado, nos transformó en individuos estéticos, en consumidores estéticos, y más exactamente, en consumidores transestéticos, es decir, ¿por qué transestéticos? porque el consumidor estético, eso nos hace pensar en el humanista que va al museo, que ve obras, que lo elevan, en una especie de sublimación pura, pero ahorita no es esto, el consumo transestético es la belleza, pero también es el cuerpo, por ejemplo, voy a hacer deporte, pero para el deporte quiero estar vestido a la moda, y quiero tener placer, sentir mi cuerpo, voy a escuchar música, pero al mismo tiempo voy a pasear a mi bebé en el carrito, lo que hacen hoy en día las mujeres, el comportamiento es de tipo transestético, ¿qué hace el turista? El turista quiere olvidar los problemas del día, descansar, y al mismo tiempo quiere sentir, sentir el descubrimiento, los olores, los objetos que no conoce, todo eso es sensible y estético, pero no es estético en el sentido del burgués o del mecenas, que veía en el arte una especie de sustituto a la religión, ya no es esto hoy en día, hoy los jóvenes, la gente manda fotos en Facebook, es una práctica estética, pero también hablan de ellos, comunican con sus amigos, todo eso queda mezclado, y el mundo en el cual estamos me parece queda muy bien al calificativo de transestético, porque no es una búsqueda estética hacia un ideal de desinterés, de pureza, como hubiera dicho Kant, no es esto, más bien nos remite a la exigencia de una vida estética, de una vida transestética, que quiere decir una búsqueda de una vida con sensaciones, con emociones, con placeres, entonces, por supuesto, esto cambia un poco el sentido que teníamos de la modernidad, y la modernidad que se asimiló a menudo a una jaula de hierro, como decía Weber, con un hombre conformista, encerrado en categorías. En un momento, esto sí fue la primera modernidad, pero pienso que la hipermodernidad es una lógica que favorece las lógicas transversales de cruce, de mezcla, incluyendo, para dejar las preguntas, porque hay muchas preguntas, cuando el ideal de vida se vuelve un ideal estético, es un ideal, pero en la realidad ¿qué ocurre? Nuestros ideales están en la realidad, no sufrimos precisamente porque no logramos realizar esos ideales transestéticos. Justamente, en propósito de lo que usted estaba diciendo antes, cito a Kant. en su libro, yo leo esto, el nuevo espíritu del capitalismo centrado sobre la valorización de los placeres materiales, el hedonismo, el bienestar, de la distracción, divertismo, y de los placeres del tiempo libre, etc. Ahora que usted estuvo citando a Kant, justamente me vino a la mente el famoso párrafo 59 de la crítica del juicio, donde Kant dice que la gente que puede percibir una obra de manera desinteresada y de eso se trata para él el gusto, luego también es más moral. En cambio, yo veo que aquí prácticamente tenemos una doble muerte del arte. El arte serio con el conceptualismo prácticamente es democrático y muerto porque cualquiera que tenga media buena idea puede decirse artista. Y el conceptualismo ha literalmente matado hasta técnicas. Y luego con su postura sobre el hedonismo que me parece excelente, la pregunta sería esta, usted ¿qué destino piensa que pueda tener el arte entendido a la manera tradicional? Pero disculpe, antes se me había olvidado, tenía que empezar con otra cosa. Su libro es extraordinario, los tres que he leído responden a dos creo requisitos básicos para un pensador. Se entienden y Schopenhauer decía que la honestidad del pensador es la claridad y sus libros son muy claros. Y segundo y para mí esto más vale como alabanza, justo como decía Spinoza, no hay que llorar, no hay que indignarse, hay que entender y sus libros se hacen entender al punto que estoy esperando con ansiedad la traducción del último para darlo a mis estudiantes 420 páginas por amor al arte que valen la pena pues. Entonces la pregunta ahora sí la repito, ¿qué va a ser del arte entendido la manera tradicional? Si el arte ha muerto por doble partida. Gracias. Gracias. Muchas gracias de sus alabanzas que me son muy queridos. Oigo a menudo esta frase de Spinoza que me parece de una sabiduría extraordinaria. lo que no quiere decir que no hay que juzgar sino al final cuando todo ha sido entendido entonces uno puede juzgar pero primero hay que entender las cosas. Es evidente y su pregunta hace la transición perfectamente no hablé mucho de sociedad estética preferí transestética precisamente precisamente por la referencia antigua porque con Kant está la idea que el sentimiento estético o el juicio estético remite a algo puro desinteresado y eso ¿qué quiere decir? Formal. Si uno juzga una obra de arte un desnudo un hombre va a ver un desnudo es una bonita obra es una obra bonita para Kant tal vez no porque piensa en otra cosa no piensa tanto ve a la mujer guapa en la obra pero de hecho dice en mi cama estaría muy bien o tal vez para decorar mi cuarto entonces no es desinteresado no es un juicio estético y entonces para Kant esto no es puro sin embargo todo lo que hace el capitalismo artista no no tiene que ver con esta dimensión pura vemos forma pero todo se mezcla cuando la forma pura del smartphone del iphone de apple es diseño puro pero también hay juegos hay música no hay nada en el sentido kantiano del término la hipótesis que se avanzó de transestético me parece una pista que puede ser muy rica para entender que es esta mezcla hoy de admiración estética y al mismo tiempo de placer que tiene que ver con la vida hablaba de aquí todo el mundo entiende fácilmente vamos a tomar el deporte en el mundo clásico el deporte es el deporte y el arte es el arte no tiene no hay ninguna relación entre los dos pero ahora es más complicado ¿qué hace ahora la gente que hace skateboard? los jóvenes que se resbalan en las olas es magnífico es muy estético el gesto es esencial si el gesto no está bello uno se cae no hay misterio ahí entonces hay a la vez una performance que tiene que ver con el cuerpo y al mismo tiempo con la gracia la belleza del gesto que se acompaña entonces en este momento estamos en un universo pienso yo transestético la gente que decora su casa van a Ikea a comprar cosas porque no están caras van a recombinar su casa lo hacen con gusto personal es el gusto de ellos es transestético porque tiene que ser útil hay que ganar espacio los niños tienen que poder jugar pero al mismo tiempo tiene que ser bello que uno esté contento de recibir los amigos en ese entorno todo eso queda mezclado regreso a la pregunta de fondo dediqué algunas páginas en el libro y que me hicieron sufrir algo cuál es el lugar del arte en el mundo que viene en el mundo del capitalismo artista si nos elevamos un poco el arte desde principios de los tiempos para simplificar es un arte al servicio de los dioses el arte en las sociedades tribales o en la edad media son artes que están ahí para expresar las potencias los poderes del invisible comunicar un mensaje sagrado y en las sociedades antiguas comunicar con los muertos o en una catedral construir un lugar para celebrar al señor es el arte y la religión están íntimamente imbricados lo que hace que Rego lo muestra muy bien las primeras figuras del arte son no están ahí más que para expresar la idea religiosa de lo sagrado y hacia el renacimiento para ir rápido hay un modelo un poco diferente que empieza el arte se vuelve una manifestación al servicio de los poderosos un arte cada vez más estético con la voluntad de encantar de seducir ya no hay no están los castillos sino palacios de los cuales los italianos muestran el modelo lugares agradables que dejar con jardines con fuentes estatuas que son una verdadera estetización del paisaje y que seguimos admirando pero que no es una estetización desinteresada sino que permite a las clases nobles o a las cortes los reyes afirmar su poder y hay un tercer modelo que aparece moderno el arte en el sentido estricto el arte para el arte esto es una invención de los modernos había ya una expresión de la razón con Baudelaire Flaubert con los avanguardistas que consideran que el arte no tiene otra misión más que ser arte y el arte es el valor supremo y con algunos avanguardistas también lo lo ligan con la revolución pero dejemos esto el arte por el arte el arte se vuelve el valor supremo y que no tiene nada nada que ver con el mercado desprecio soberano de Baudelaire hacia los mercaderes los filistinos el éxito es despreciable con los modernos hay una ruptura mayor que se hace entre el arte puro y el arte comercial ya había el arte comercial el bodevil el teatro burgués donde se cuentan historias de vida familiar gente que tiene amantes todo el mundo se ríe etc esto es un arte comercial pero para Flaubert o Baudelaire ese abyecto no merece el nombre de arte un autor americano Greenberg en los años 50 va a continuar esto hasta los años 50 dice hay dos cosas está el arte y lo kitsch es uno o lo otro el kitsch que es casi todo todo lo comercial va desde el cine a las imágenes de la publicidad los pintores que copian un poco la realidad para él el arte de vanguardia es la idea del arte puro el arte abstracto para él no es un arte atractivo y que busca su propia esencia y hoy frente a este modelo creo que hay dos cosas que decir primero el sistema va a ser atacado desde adentro a partir de los años 60 por la corriente pop y en particular por warhorn él vuelve a mezclar las cartas porque es el primero que se atreve a decir soy un artista comercial entonces ahí entonces ya no entra en el modelo porque hasta entonces el artista era precisamente se definía a sí mismo en contra de lo comercial el odio del burgués el odio del dinero tener éxito no es muy buena señal es un culto romántico del arte del arte como religión él Warhol no quiere la religión del arte quiere ser célebre quiere ser una estrella es lo que le interesa el arte como como sí mismo no él dice el business es arte y el arte es business y lo que se requiere es ser una estrella y se rodea de estrellas va a dibujar estrellas incluyo el dólar incluyendo objetos como la botella de coca Marilyn Monroe y Jacqueline Kennedy es un hombre obsesionado con el éxito fascinado con los medios y que va a completamente cambiar el universo artístico prolonga el readymade de Duchamp porque toma una caja de brillo de una marca de detergente la va a copiar idéntica salvo que Duchamp estaba fuera se situaba fuera del mercado en una lógica vanguardista para denunciar el mundo del arte Warhol no denuncia el mundo del arte quiere hacer de sus obras bestsellers o estrellas eso es lo que buscaba y es lo que logró los niños de Warhol la hicieron la hicieron bastante bien porque que vemos hoy vemos que el mundo del artista que era un mundo de vanguardista la ruptura con el mundo de los media y del dinero es un mundo acabado hoy no puede abrir un periódico sin que le digan las sumas increíbles en las ventas en softbills de tal o tal artista vanguardista y lo que hace el valor de un artista es su precio de venta en las sumastas no se discute del estudio sino ah mira subió a 3 millones de dólares la última venta aquí o allá hay artistas como Jeff Kuhns o Dievan Herz que son estrellas que venden precios estratosféricos que se desplazan en el mundo hay 100 tienen como 100 personas que trabajan para ellos en sus factories para hablar como Warhol esto es a nivel del funcionamiento a nivel del sentido ahora lo interesante es la gran paradoja que traté de subrayar en el libro durante siglos o milenios el arte se enfoca a lo bello y luego a partir de los avanguardistas y de los nuevos avanguardistas de Duchamp por ejemplo lo bello no es la meta del arte para nada ya para nada cuando Duchamp expone un migitorio por supuesto no es un objeto estético no busca seducir al contrario dice que toma los objetos los más indiferentes la belleza que era el ideal del arte no es el arte no es el ideal de los artistas avanguardistas ¿qué sucedió ahí? podríamos decir pienso que lo que los artistas abandonaron lo tomó el mercado hoy es el mercado que produce cosas que nos remiten a la solución el arte seducía las capas cultivadas por el encanto las emociones aquí cuando vemos los happenings o las instalaciones a veces se queda uno así dubitativo no se entiende no sabemos el arte digital ¿qué quiso decir con esto? no es bello y no está hecho para eso pero cuando uno va a ver una película va a llorar le afecta y va a comprar un carro que se le hace bonito y va a hacer viajes y va a visitar y va a ir a un hotel las tiendas los bares los hoteles se vuelven creativos muy decorados con concept stores todo eso es magnífico uno va en una galería de arte y ah bueno y ve uno un montón de piedras o una raya ah esto es ah bueno uno entiende lo que sucede que ocurre pienso que el arte no tiene ya la función de revelar lo que era su meta el absoluto como decía Hegel en este plano si podríamos hablar de una muerte del arte pero es una muerte en lo pletórico porque nunca hubo tantas obras tantos artistas simplemente frente al arte hay una banalización del arte el arte estaba del lado del absoluto con Hegel decía el absoluto era la religión número uno dos el arte tres la filosofía y pienso que el arte ya no está del lado del absoluto esta vez se movió del lado en el en una suerte de banalización un un consumerismo que nos gusta o no a veces bien a veces no pero que ya no traduce lo que Hegel decía ser la esencia del arte es decir una cosa esencial el arte decía la verdad el sentido del arte decía Hegel era la manifestación concreta de la verdad la filosofía lo dice con palabras el arte lo dice con las materias y los colores pero cuando vemos hoy obras pedazos de papel trapos viejos no tenemos sensación de lo absoluto ni de la verdad sino un sentimiento un poco de una obsesión personal de cualquier cosa yo diría de lo poca cosa Hegel aurait razón en parlant de la muerte de l'art l'art a cessé de representar nuestros besoins spirituels estoy de acuerdo con Hegel presentado de esa manera hace un diagnóstico formidable entendió que había una muerte entre comillas del arte antes que el arte estuviera muerto porque cuando Hegel escribe esto lo escribe a principios del siglo XIX sin embargo el siglo XIX fue un siglo del arte puro pero tuvo vio la muerte del arte con dos siglos de anticipación cuando lo escribió el arte no era cierto el arte el arte puro los avanguardistas no era la muerte del arte incluso en el sentido Hegeliano como cuando tomamos a Mondrian o Kandinsky no hacen cualquier cosa ellos piensan porque descubren la esencia del arte hay una búsqueda de verdad con ellos pero hoy en los happenings en los performance corporales en el arte digital se tiene un sentimiento de un juego hay juegos de buena calidad pero es ese sentido de lo esencial de lo absoluto que se desmorona y por lo tanto el arte se acerca a una forma de consumo no es lo mismo pero eso que hace que la gente visita las exposiciones relajadas tranquilos salimos del mundo religioso del arte y entramos en un ciclo del consumo salvo para las obras consagradas quienes bueno vamos a verlas vamos a ver en el museo porque son parte de la historia en la producción contemporánea la noción de muerte del arte como Hegel había visto me parece muy justa y creo que en este plano hago un homenaje a Hegel la exposición que actualmente está en Cineteca Centro de las Artes para quienes tienen oportunidad esta exhibición se conoce como pantalla global no es necesario que la hayan visto inclusive los que no han tenido la oportunidad de ir a conocerla en esta charla creo que va a ser muy interesante la aproximación que tengan a la misma es una aproximación entre un pensador contemporáneo como es el maestro Lipovetsky en colaboración con artistas visuales desde ahí la premisa se me hace sumamente interesante la traducción del pensamiento hacia el hecho performático porque la esencia de la exposición pantalla global es el protagonismo de la pantalla en la hipermodernidad en los conceptos que ya he manejado la exposición aproxima seis conceptos de la pantalla global la pantalla de la imagen del rostro o del star system posteriormente pasa a la pantalla como transmisora de lo histórico enseguida estoy haciendo el recorrido virtual en mi mente se pasa lo que es la pantalla y su protagonismo en cuanto a lo que es política inmediatamente después hay un giro interesantísimo a la pantalla y el concepto estético del deporte y como lo ha transformado posteriormente se llega ya a una parte donde ha sido un poco más aproximado que es la pantalla y el sentido de la publicidad y sus transformaciones enseguida hay una pantalla que se refiere a lo que son los excesos dividido principalmente en tres exposiciones que es el concepto del porno y el consumo del mismo el concepto de la violencia estetizada en el cinema principalmente y el concepto del terror o el horror en lo que viene siendo la pantalla estas tres pantallas del exceso producen realmente una catarsis en quien lo va a ver finalmente terminamos con la pantalla como vigilancia que en lo particular se me hace la más aterradora el horror no me produjo tanto como la pantalla como vigilancia lógico es estoy más acostumbrado estamos más acostumbrados a ver el horror la violencia el porno que la pantalla que te vigila real y sin filtros y es con la que uno termina al terminar el recorrido me surgió algo que quería preguntarte Gilles que se me hace que fue la reflexión total de pantalla global ahora la pantalla además de ser star system de ser histórica de ser publicitaria de ser política de ser excesiva la pantalla pasa a ser una extensión del cuerpo humano levanta la mano quien tiene una pantalla en su cuerpo por favor más del 90% me hizo reflexionar mucho en ese sentido la pantalla en el hedonismo que hablas y que mencionas en el libro del capitalismo estético este objeto que desde un punto de vista freudiano pasa a ser la dicotomía eros y tánatos y que cada quien puede tener por ejemplo Jean Piero estaba apuntando en una nota análoga si yo sacaba mi pantalla y hacía una nota también el mensaje se podría ver malentendido si estaba tomando una nota de lo que tú decías entonces terminando la pregunta un poco podría ser de esta manera haciendo una metáfora de la referencia que hiciste del libro de Germinal de Mille Solard donde este personaje parisino llega al pueblo minero de Germinal y su sola presencia empieza a trastocarlo todo la pregunta sería ¿qué es de este objeto como el personaje de Germinal que llega y que nos invade en la vida este objeto excesivamente reproducido mutante constantemente y con estéticas muy muy variadas y mensajes esa es la pantalla que me dejaba pantalla global tan tan cercano ¿cuál es tu postura no es tu postura tu visión en cuanto ya la pantalla como extensión del cuerpo y del ser humano? cuando vemos hoy en particular los celulares acompañan sistemáticamente nuestras existencias podemos decir que es una extensión de nuestro cuerpo y más que de nuestro cuerpo de nuestra persona diría yo porque en el celular no es tanto el cuerpo que se prolonga sino las relaciones con el mundo en lo que uno busca las personas que van a contactar la manera entonces todo eso es una extensión sí una extensión la palabra extensión es interesante porque desde que se piensa sobre el hombre siempre se definió la herramienta como una prolongación del cuerpo y el hombre se define por dos cosas el lenguaje y la herramienta son los dos criterios que tienen los antropólogos cuando vemos huesos estamos al principio de la humanidad si hay una herramienta sílex tallados etcétera son hombres la herramienta prolonga el cuerpo podríamos decir si el segurar es el niño muy tardío de la piedra tallada del pedernal de las cavernas la tecnología es diferente pero tal vez es un poco diferente sería divertido ver el pedernal sirve para sobrevivir la humanidad se adaptó a la vida con esto el celular no tiene una utilidad inmediata para la vida remite a cosas mucho más como usted lo dijo de la distracción de la información de la conversación de la música de todas de funciones lúdicas no solamente por supuesto uno puede trabajar pero la parte de lo lúdico es considerable en este en esta extensión del cuerpo entonces ya no estamos en un cuerpo que está ahí enfrentándose con lo exterior como con la herramienta primitiva sino en algo que a la vez permite jugar y estar en relación con esto llama a numerosas reflexiones la primera es la paradoja del individualismo por un lado nuestras sociedades volvieron posible la autonomía de los individuos porque cada vez hay menos controles de parte de los organismos colectivos y al mismo tiempo las personas son extremadamente dependientes del celular de la conexión con el exterior entre más el individuo se posiciona como autónomo libre y tiene poder sobre sí mismo y más entre más es esto más depende del exterior porque nadie me habla que raro no tengo muchos amigos eso lo angustia uno porque se siente solo no se soporta uno a sí mismo sin conexión recientemente se hicieron estudios en varios periódicos encuestas y se preguntó a personas vivir un día sin su celular uno de dos dijeron fue el horror era el horror el infierno no puedo no quiero continuar con la experiencia con el experimento no puedo vivir sin mi celular el otro experimento con adolescentes duermen con el celular abajo de la almohada o no lo deconectan lo guardan a un lado ahí sí estamos en una extensión que traduce la extraordinaria necesidad de lo relacional a menudo se dice que y hablé de esto ayer rápidamente se acusó a los medios de cortar la comunidad como si la gente se pusieran a vivir en una autarquía antes estaba la tele la gente veía la tele viendo ya no salían no salían en la noche se quedaban encerrados en su casa pero es exactamente lo contrario todo lo que acabo de mostrar muestra cuanto es grande la necesidad de estar en contacto unos con otros la segunda necesidad creo que hoy está la necesidad de contacto de expresión nuestra herramienta primitiva no era una herramienta expresiva sino utilitaria y nosotros a través de la pantalla tomamos fotos decimos cosas escribimos eso remite a funciones mucho más expresivas entonces esta extensión del cuerpo sí pero es una extensión expresiva y comunicativa muchas preguntas de público ya a nosotros nos encantaría seguir la conversación y hacer nuestras preguntas pero cedemos la voz a los estudiantes que tienen muchas preguntas y desgraciadamente nos vemos forzados a elegir algunas le pido a Jean Piero que elija alguna de ellas de las que hemos de hecho tengo una aquí si si escucha verdad muy bien muy bien tengo una pregunta aquí que de hecho es igual a una que le hubiera hecho yo relativa a su libro que se llama el crepúsculo del deber donde usted presente entre muchas frases interesantes hay una que verdaderamente me ha dado escalofrío donde dice que literalmente somos favorables a la idea de solidaridad si esta no pesa demasiado directamente sobre nosotros y luego en el libro relativo a la estetización del mundo usted claramente habla de hedonismo o sea de gente inclinada a placeres inmediatos que además tampoco son placeres intelectuales como los que prometía la obra de arte en Kant entonces este joven que pregunta esta persona que pregunta y yo que estoy preguntando me pregunto ahora si como puede ser usted optimista relativamente a la posibilidad de equilibrar el hedonismo porque usted dice claramente que mire el post deber no es sinónimo de sociedades que comulgan con una tolerancia permisiva y que solo quieren promover derechos individuales ahora a mi me parece que tiene usted razón porque de hecho de un lado hay mucho hedonismo y del otro o sea difusión del hedonismo y del otro mucho moralismo sobre todo y sus libros hablan claro sobre el tema de la defensa de la naturaleza en otros términos usted desprecia los más bien usted no no comulga no está de acuerdo con los que piensan que este mundo es un desastre moral porque a un inmoralismo corresponde un moralismo ahora mi pregunta y creo que también la de la persona que envió aquí la pregunta es esta a mi se me hace mucho muy difícil convencer de cualquier actitud moral a un hedonista vamos a hacer un ejemplo breve y elemental yo sé bien que puedo dañar la naturaleza pero si un daño que puedo hacer yo a la naturaleza al ecosistema puede complacer mi placer pesa más del lado del placer que del lado de la moralidad en otros términos que demonios de moralidad puede haber en un mundo hedonista es todo espero haber interpretado bien la pregunta que llegó en el folleto gracias vasta cuestión porque voy a elevarme un poquito para dar sentido una vista más bien desde arriba hablo desde hace mucho de sociedad hedonista trans estética todo esto se mezcla siempre fue sensible al hecho que no es la totalidad de la sociedad está la versión lúdica hedonística distractiva pero nuestras sociedades no funcionan únicamente con esto gracias a Dios hay otros sistemas estas son las normas estéticas en el sentido amplio en el sentido de Kierkegaard el estadio de los placeres de la imadiatez y de cierta manera el egoísmo pero en las sociedades no hay ninguna sociedad que puede funcionar únicamente con estas referencias ¿cuáles son los otros? las otras primero está el trabajo la eficacia la salud la educación los valores morales no es para nada lo mismo para nada son otros valores otros ideales y ahí está el problema porque ¿qué pasa? los conflictos las contradicciones que cada uno de nosotros ustedes nosotros todos permanentemente vivimos hablo de uno dio usted un ejemplo hoy tenemos un ideal consumista muy fuerte la gente quiere viajar compran productos están contentos un nuevo celular escuchan música todo el tiempo en su playlist compran productos cosméticos pero al mismo tiempo leen revistas y le dicen está muy mal esto para la huella carbono entonces en el cine vamos al cine agarro el carro esto calienta el planeta entonces ¿qué hacemos? es un ejemplo es solo un ejemplo hay actitudes diferentes la gente hacen la conciencia moral o ecológica gana y a veces y no es la mayoría bueno nos arreglamos con esto pero hoy día hay este desgarre y no se va no va a cesar mañana va a perpetuarse tal vez va a haber necesidad de imponerlo en Londres por ejemplo ya no puede circular en carro en el centro de la ciudad de Londres para proteger el medio ambiente o se va a pagar impuestos si la conciencia moral no basta la ley lo haga la ley tendrá que hacerlo y mucha gente para satisfacer su conciencia moral van a comprar productos bio de vez en cuando entonces la comprensión del mundo en el que estamos debe pasar esto es un punto fundamental por las paradojas y los conflictos no los conflictos que señalaba Marx tenía razón para mostrar que el sistema moderno era un sistema de contradicciones pero estas contradicciones no son las mismas todavía existen un poco pero hay muchas otras muchas otras acabo de señalar una entre hedonismo y ecología pero hay otros mucho más importantes entre la aspiración a vivir nuestras vidas como una obra maestra con felicidad con placer y las limitaciones en la empresa en el trabajo porque hay limitaciones de tiempo de resultados puede uno perder el trabajo en una situación en la vida privada es el hedonismo es la realización personal y del otro lado es la eficacia no es para nada lo mismo y cada vez nosotros en nuestras vidas tenemos estas contradicciones porque vivimos cada vez más rápido y queremos hacer muchas cosas pero también eso se enfrenta y golpea con lo que queremos vivir con nuestra calidad de vida con el gozo del instante de no estar todo el tiempo apurado pero cuando uno vive en grandes ciudades como en México como en París como en Nueva York la gente está siempre apurada pasa uno tiempo en los transportes públicos hay que hacer mil cosas a la vez y ya no tenemos tiempo de saborear las cosas y la vida estética es saborear no hay placer sin tiempo el goce exige el tiempo no puede uno hacer el amor rápidamente si no está bien no puede uno comer bien rápidamente no es bueno incluso si uno fuma muy rápido no es agrable se necesita un poco de tiempo el tiempo es necesario para el goce pero la vida tenemos una vida acelerada las mujeres en particular lo saben porque tienen varias vidas al mismo tiempo la oficina regresará a casa ir por las compras los niños llevarlos aquí a los deportes nunca paran es una es un management es una gestión del tiempo y eso se topa con el ideal de calidad en términos de goce del tiempo y esto todo mundo lo vive permanentemente y entonces hoy hay gente que hace cruzadas de slow life slow food que quieren rehabilitar la lentitud necesaria a la felicidad a la calidad de vida y el tercer ejemplo puesto que era el sentido de la pregunta está la estetización del consumidor de la sociedad pero felizmente los valores morales siguen ahí desigualmente realizadas por supuesto a veces totalmente negadas no lo no niego esto pero están ahí esos valores y tenemos muchas manifestaciones de ello la gente se compromete en asociaciones protestan cuando hay escándalos hacen cosas de manera insuficiente pero es la condición humana no hay que creer que antes la gente era no es cierto eso la generosidad estoy segura que hay tanta generosidad hoy que antes estoy convencido de ello no creo a esta idea de un de un sistema que reseca el corazón humano y que se cierra a los demás el problema es que todo el tiempo hay hay enfrentamientos y estoy convencido que que el mundo en el que en el cual estamos tiene problemas no porque la gente se ha vuelto egoísta mala o centrada sobre sí misma sino porque el mundo funciona con reglas difíciles como la eficacia el mercado y ahí efectivamente la noción de equidad de compartir no tiene su lugar las reglas del mundo son las que son duras pero los seres humanos estamos dispuestos a hacer cosas como siempre lo hemos hecho en otras circunstancias por eso no soy pesimista el mundo es duro pero no es porque la gente no tiene moral y no no esto no es cierto esto son palabras de los cuales podemos mostrar que la gente está dispuesta a hacer cosas si sienten que puede ser eficaz el problema es que en el mundo en el que estamos y esto es un gran problema cada vez más tenemos el sentimiento que no tenemos mucho poder frente a las crisis financieras del capitalismo mundial ¿cuál es nuestro poder? soportamos soportamos las consecuencias no es porque la gente es mala es el sistema el capitalismo loco que no es artista para nada el capitalismo financiero no tiene no tiene nada que ver con el capitalismo artista son cifras cálculos se inves hay inversiones se vende se compra es duro no no conoce la compasión son nada más resultados pero ahí está la contradicción cada vez somos más sociedades individualistas con el sentimiento que nosotros podemos hacer nuestra vida manejarla tenemos el dominio de escoger nos casamos no nos casamos compramos no compramos nos vamos a vacaciones tenemos un niño o no tenemos hijos nos volvimos libres para esto pero por otra parte vemos que en las grandes masas este destino nos escapa y eso crea una ansiedad mayor respecto al porvenir sobre el hecho que la sociedad que promete la felicidad la calidad de vida se enfrenta con realidad que las impiden tengo otra pregunta pero bueno yo quiero solo hacer una observación que me parece muy interesante como usted al igual que su maestro Tocqueville es sensible a las paradojas y a las contradicciones de la realidad bueno hay varias preguntas que están centradas en la cuestión de la hipermodernidad que usted termina que usted ha acuñado estas ideas sobre la hipermodernidad y la cultura mundo porque bueno es interesante como hay una un poco una preocupación sobre si es posible tener una brújula sus ideas sobre la hipermodernidad y la cultura mundo nos hacen ver que el peligro al que nos enfrentamos hoy no tiene tanto que ver con el vacío no tiene que ver con la censura sino todo lo contrario con el exceso la infinita gama de posibilidades que nos ofrece y la desorientación que nos provoca estamos en un contexto universitario hay muchos profesores hay estudiantes ¿qué retos plantea este mundo hiper en la educación de hoy? ¿estoy de acuerdo para decir escribí un libro La era del vacío pero no es el vacío lo que nos causa problemas en nuestra vida no es el vacío es la demasía el exceso la gente se inquieta ahora por ejemplo y era otra contradicción por cierto entre el hedonismo y la ansiedad sanitaria la gente dicen esto es bueno para la salud pero hay mucha información muchas normas para administrar todo esto internet nos da acceso a un número ilimitado de fenómenos de información de imágenes y como profesores todos tenemos el sentimiento que ha creado esto es un efecto perverso el copy paste por ejemplo porque es muy fácil se toma copiamos mezclamos me parece que en los sistemas de sistemas educativos desde Gutenberg son sistemas fundados sobre la memorización había que aprender las cosas para poner orden aquí cosas importantes y crear una cultura para que los jóvenes puedan tener referencias frente a esto hay un conjunto de gente que dicen que ya no es necesario porque con un clic en 10 segundos tenemos la información que queremos es cierto que antes los jóvenes aprendían todos los ríos de Francia a qué altura tenían las montañas ahora todo esto está inmediatamente no es vital saberlo tal vez hay que calmarse un poco porque entonces de qué tenemos necesidad cuál es nuestra necesidad porque entonces basta con hacer una búsqueda en internet tenemos la respuesta por supuesto que así no funciona el pensamiento no es preguntas y respuestas el modelo pregunta y respuesta es un juego como con los niños había juegos así una pregunta y una respuesta ganabas o perdías es un juego porque el pensamiento por supuesto es tener la respuesta pero qué se hace con esa respuesta es el sentido que se le da a la respuesta cómo lo vamos a poner con el resto entonces pienso que necesitamos reconstituir en el sistema educativo algo como lo que antes era la cultura general por supuesto no de la misma manera que antes pero algo así que sería como qué yo diría una cultura de historia no de detalle con las batallas y los reyes no pero cómo imaginar a alguien sin sin grandes referencias sin tratar de entender las grandes etapas de la historia humana a todos los niveles en literatura en arte en la tecnología es un trabajo enorme porque no sabemos hacerlo el siglo XXI no será simplemente una pedagogía enfocada hacia los alumnos o los estudiantes será sobre todo formarla a los maestros y eso no es algo evidente porque no sabemos cómo yo pienso que tenemos habría cosas que hacer en primer lugar y se están empezando a hacer en la comunidad internacional de los intelectuales de los profesores se conocen se conocen se conocen algunos que son excelentes profesores que tienen capacidades formidables de síntesis capacidades de presentar de una manera sencilla las cosas fundamentales es un arte no todo el mundo es capaz de hacerlo yo fui por mucho tiempo consejero pedagógico y puedo ver cómo los jóvenes conocen cosas pero están perdidas no se le entiende nada está todo mezclado conocen tienen conocimientos pero no saben presentar no saben hacer la distinción entre lo importante y lo secundario eso es esencial ¿qué es lo que es esencial? no es algo que se pueda decretar así como un presidente de la república que lo diría es empíricamente que se podrá hacer si en las universidades en el porvenir se hace una especie de banco banco de lecciones hechas por los mejores maestros en el mundo entero y es copiando a los mejores que podemos progresar siempre ha sido así hay que ser empírico esto no es teórico no es teórico se sabe que la pedagogía el arte tiene que ver con una persona no son reglas abstractas tenemos los medios hoy precisamente con la pantalla de almacenar podemos almacenar y tener lecciones cursos que podrían estar presentadas a unas grandes cantidades de gente en todas las materias y sobre todo que se dirigirían primero a los maestros antes que a los estudiantes porque son los profesores los que hay que formar el destino del porvenir está ahí pienso que tenemos un enorme trabajo que hacer que no se hará de una manera así solo en su rincón pero pero pienso que es un camino que podemos explorar todos hemos conocido maestros extraordinarios y otros que lo son mucho menos esta clase no sirve para nada no aprendemos nada así es y todos nos acordamos de uno o dos maestros que nos marcaron y este no lo olvidamos este nos marcó así es todos hemos tenido esta experiencia porque no sacamos las consecuencias de esto esto es lo que hay que hacer estoy estoy a favor de un trabajo de campo empírico no creo en los grandes discursos pedagógicos porque otra vez lo sabemos desde Platón Platón no hubiera Platón sino hubiera existido Sócrates Platón está subyugado por Sócrates por el poder de Sócrates cuando hablaba si tuviéramos los videos de Sócrates hoy hablando en Atenas sería fabuloso y lo podemos hacer hoy lo podemos hacer para la educación entonces es muy modesto lo que digo pero pienso que los mejores los mejores investigadores tienen una capacidad de hacerse tomar un cierto perspectiva de su disciplina saben presentar las cosas no todos puede uno ser un gran investigador y un mal profesor pero a veces también pueden ser buenos profesores una capacidad de facilidad en su materia puede suscitar entusiasmo pasión primero hay que crearla con los maestros antes de con los alumnos no hay pasión en los alumnos sino la hay en los maestros bueno voy a intentar resumir cinco preguntas que tienen que ver con el proceso de creación de arte presupongo que son artistas los que hacen las preguntas en distintas vertientes sea literatura arte plástico arte digital y el extremo que plantea el maestro aquí y la mesa en cuanto a la experiencia transestética y el consumo en el sentido de donde queda mencionan varios de ustedes el impulso individual por crear algo y en esta transestética como es moldeado ese algo ya sea conceptual o ya sea comercial por el espectador leeré finalmente esta parte dice si el sentido catártico que el arte le otorga al hombre finalmente por medio del sentimiento ha sido perdido por la existencia transestética esta es una afirmación que hace la persona que pregunta cuestiona finalmente donde queda la verdadera liberación humana tanto para el creador como para el espectador es un regalo principalmente es confrontar como desde la perspectiva transestética se puede entender se puede juzgar al creador que decida hacer algo muy conceptual o algo muy comercial y como se puede ver bajo este filtro de la transestética al consumidor de arte no estoy muy seguro de haber comprendido todo el sentido de la pregunta lo que yo puedo entender hay un lado positivo y un lado problemático el lado positivo es cierto que hoy es cada vez más interesante de plantear el problema de la creación en términos de catarsis de libertad individual no la libertad en el sentido de contra la censura cada vez hay más gente que tiene inspiraciones para crear como interpretarlo buscan la gloria o el dinero tal vez pero para muchas personas es el momento en que hacen algo que les gusta algo que hacen sin una obligación o limitación exterior entonces libre porque uno está en el trabajo en la oficina uno hace un trabajo que es obligatorio no puede uno está obligado a hacer tal cual cosa si usted escribe una novela un poema se dibuja si usted se hace una video o una acción corresponde a algo que es estrictamente personal y que remite a algo como una expresión de sí mismo en el cual las personas reencuentran una especie de felicidad que es la felicidad de hacer algo a nuestro ritmo según uno mismo por supuesto el segundo punto que me sugiere la pregunta es que a menudo tenemos el sentimiento que esta catarsis se dirige más y a veces únicamente al que la hace que al consumidor es un poco el drama de numerosas obras de arte contemporáneo si seguramente corresponde a algo para la persona que hizo esta obra pero yo uno se queda totalmente exterior a esto remite también a la pregunta de hace rato a menudo tenemos el sentimiento que cuando el arte antes tocaba las cosas esenciales de la vida ahora ya no toca más que las cosas que no tienen ningún interés y que caímos en la galletización de las cosas bueno que no responde a nada vital en nuestra vida cómo hacerle ahí pienso que es una pendiente la fase negativa digamos de nuestras sociedades que hace posible la creación sin ninguna formación todo el mundo puede expresarse por un lado está bien pero el otro es el precio de muchas cosas que que bueno de acuerdo pero no nos afectan no 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 tocan nuestra sensibilidad y finalmente tercera reflexión que me trae esta pregunta en relación con el transestetismo entonces en el arte puro el resultado no siempre es convencente y a veces en los ámbitos que se ligan que se mezclan vemos cosas más modestas pero que tienen mucho interés por ejemplo en la moda veo mucho antes la moda era únicamente algunos grandes creadores parisinos que todo mundo copiaba hoy en día hay fashion weeks en el mundo entero con jóvenes que hacen sus colecciones hay bolsas sombreros zapatos joyas un montón de cosas que hacen cosas nada mal no es arte que va para la eternidad pero bueno el arte para la eternidad después de todo eso puede ser discutible si tenemos una sensibilidad barroca lo importante es en instante no la eternidad bueno esto es una gran pregunta pero pienso que en los ámbitos transestéticos a la vez la ropa la moda y todas estas cosas me impacta ver muchas cosas muy creativas interesantes en los objetos decorativos en la decoración de la casa hay una gran búsqueda que se hace y donde yo veo una mejora con respecto a lo que había antes la gente era muy conformista había normas en los grupos sociales había que vestirse de tal manera decorar la manera de tal manera había normas muy estrictas hoy la gente es mucho más libre y lo que permite lo que permite más cosas en la música también la música permite a mucha gente hacer que a uno le gusta o no pero bueno igual para la fotografía es increíble las centenas de miles de gente que se han vuelto fotógrafos bueno entre todo esto lo importante es no quiero aportar un juicio cualitativo porque todos no podemos juzgar pero bueno la escuela tiene un rol que jugar o papel en qué sentido no voy a entrar en el detalle hay un punto que me parece esencial la escuela no está ahí para acompañar simplemente está ahí para aportar otra cosa con respecto a estos deseos de expresión ¿qué cosa? a través de la pedagogía de la relación con el maestro está ahí para estimular la exigencia eso es todo la exigencia no tenemos que cambiar a las personas somos liberales la gente tiene derecho de vivir como quiere y puede hacer lo que quiere pero tenemos una función haz lo que quieras pero hazlo lo mejor posible hazlo con diciéndote puedo hacer lo mejor si logramos si logramos esto no se trata de decir tú debes hacer esto esto no corresponde a nuestra época ya no sabemos decir qué es lo que hay que hacer pero la escuela está ahí para para que el hombre pueda siempre hacer mejor en todos los ámbitos entonces tan pronto como uno va a la escuela a los 5 o 6 años todos nosotros los maestros debemos tener en la cabeza esto ayudar a las personas a tener una exigencia con respecto a ellos mismos a ellos mismos después bueno no importa pero si nosotros tenemos una ética hoy si tenemos que tener una ética en un mundo de libertad yo escogería esta porque es la condición del progreso la condición para que las personas luego digan si esto no está nada mal pero pero pienso que debo hacerlo mejor esto está bien que debo hacerlo que debo hacerlo